No importa donde te encuentres, aquí lo tienes, todo, 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 todo. Por fin nos encontramos. Aquí hay, Huysi. El honorable alcalde del pueblo de los Enchubados, de Nahuavo. Nahuavo. El gran Noé, mira, 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 mira. Haciendo ejercicio. Mira qué pose, mira qué pose. Noé Marcano, buenos días, socio. Buenos días, Huysi, buenos días a ti, buenos días a todos, a todos los radioescuchas. No sé por qué estar contigo, no es más buscado Siempre presente Mira cuando se ríe Mira cuando se ríe Oiga, por aquí Pasó una aspirante A la posición de alcalde Lo está retando a usted Y también recibimos Mucha información de lugares en Nahuabos Que están ahí que abandonados Que usted no los atiende Un sillón de ruedas Que el municipio le donó a una señora El sillón de ruedas no le duró dos días Porque enseguida se rompió, aparentemente usado La señora es pesadita No pensaron en que El sillón de ruedas era muy liviano Están pidiendo a ver si le pueden Enviar uno mejor Ella está encamada, pero necesita Ese sillón de ruedas Y muchas otras cosas que han dicho de su administración Que el público está abandonado Que las canchas están abandonadas El parque Jani Carrillo, ¿cómo se llama? Sí, Jani Carrillo Que aquello es un escombro O sea, cuéntenos Cuéntenos Don Doé, cuéntenos Mira, Huicín Qué bueno Qué bueno poder estar con ustedes Primero que nada ¿Verdad? Buenos días Una vez más Pero mira, Huicín Ahí donde raya la ignorancia Y la falta de conocimiento administrativo Y lo que es Administrar un municipio ¿Verdad? Y aquellos que Que usan eso Para campaña Es porque no viven en Nahuabo O no se dan cuenta O se dan cuenta Y no quieren aceptar la realidad Porque la desconocen Porque no saben Y no conocen Lo que es Como ya está expresando La administración de un municipio Obviamente Ustedes en la radio Y todo el pueblo sabe La pelada que hemos llevado Todos los alcaldes Las agencias de gobierno Con las compañías de seguro Con FEMA Que a dos años y medio Todavía en Puerto Rico Hay tordos azules Por a través del departamento De la vivienda Que no se han atendido Y un sinnúmero de problemas Que hemos tenido Para poder levantar La infraestructura Abandonada por el huracán Irma y María Lo que pasa es Que no podemos ser De mente corta Y olvidar lo que El desastre que ocurrió aquí Con los huracanes Irma y María Luego los terremotos Que obviamente Destrozo el área azul Y nosotros los municipios Del área este No sufrimos esos grandes daños Pero Si daños mínimos Pero ya venían Tres eventos Casi corridos Por decirlo así Y obviamente Ahora la situación De la pandemia Que paralizó Lo que fue la administración Y los trabajos Que se estaban ya Que ya habían comenzado En el caso de Nahuatl Nosotros comenzamos Ocho proyectos de construcción De facilidades recreativas Que fueron devastadas Por los huracanes Que todavía FEMA no las ha pagado Nosotros lo estamos haciendo Con dinero del municipio Y dinero del seguro Una combinación de fondos Para esperar el reembolso De FEMA Para entonces Nuevamente Devolver ese dinero Al municipio Y que nosotros Estamos prestando Para hacer ese Ese tipo de proyectos El parque Adolfan y Carrillo Cuando yo llegué Como alcalde Ya estaba destrozado El huracán María Acabó de destruirlo Así que Una vez más he dicho O digo Que ese parque No se va a construir Nuevamente En esa área Porque es un área Sustible a inundación Y está así Categorizado Bajo los mapas De FEMA Ese parque Se va a demoler ¿Verdad? Lo que queda De esa estructura Y tenemos un tren Identificado Para construir Un parque nuevo En el municipio Pero esto no es Levantarme Y coger un vaso De agua De la nevera Esto es hacer un trabajo Administrativo Cumplir con la documentación Para la permisología Y lo más importante El desembolso De los dineros Porque uno puede hacer Un castillo Una maravilla Con la boca Pero la hora De la realidad Es muy diferente Y los que estamos En esto día a día Y los que conocemos Lo que es la administración Pública Y la misión de gobierno Saben lo difícil Que es esto Y lo cuesta arriba Que es Y el reclamo Con esta agencia federal Tú muy bien lo conoces Y los amigos Que nos escuchan Lo conoces No ha sido nada fácil Esto no es el Nahuatl Esto son 78 municipios Yo te invito A que tú vengas A Macao A las piedras A Ayahucoa A todos los pueblos De Puerto Rico Tú vas a ver Que Hay condiciones Que han empezado Otras no Porque son proyectos Que van desembolsados De poco a poco O a menos Que el municipio Tenga el dinero Para atenderlo Y esperar entonces El desembolso De FEMA La situación De la ciudadana Que me explica Sabes que nosotros No estábamos Atendiendo público El municipio Estuvo cerrado Eso fue Algo que se consiguió Para poderle Resolver Al momento A la persona Y entonces Poder atender La situación Pero con mucho gusto Invitamos Invitamos a la ciudadana O a algún familiar Que pase por la oficina De ayuda del ciudadano Para que entonces Nosotros podamos Canalizarle la ayuda A esa persona Yo te puedo Enumerar Un sinnúmero de casos Wisin Que nosotros Hemos ayudado Que tú tienes Conocimiento Que como muchas veces ¿Verdad? En casos que te llegan Me has llamado Fuera del aire Lo que sea Para que nosotros Podamos atenderlo Y así lo hemos hecho Y yo tengo que decir De Wisin Eso uno lo sabe Cuando sale a la calle Cuando sale a la calle Uno ve respaldo De la gente El compromiso De nuestros ciudadanos Agradecido Con nuestra gestión Municipal Con lo que hemos hecho Por nuestro pueblo Nosotros enderezamos La finanza Del municipio Le hemos hecho justicia A nuestros empleados Justicia a nuestra gente Hemos hecho Un sinnúmero de obras En nuestro municipio Que no hay años De elecciones Nosotros nos mantenemos Y yo invito a la gente Que busquen Nuestra página De red social Nahuatl Municipal Para que pueda haber Año tras año Porque aquellos De la oposición Olvidan O no quieren recordar Lo que hemos hecho Años anteriores Por ocho años consecutivos Así que Yo estoy claro Mi hoja de servicio Está claro Y aquí Y daba pena Esa entrevista Que tú hiciste ahí Pues tuve la oportunidad De verla Primero Le preguntaste ¿Qué preparación académica? Ninguna ¿Qué experiencia Del gobierno tenía? Ninguna ¿Qué posiciones Entre el partido Ocupado? Ninguna Así que los dos Candidatos Que realmente Servidores En primaria Fue un sueño Que algún día Se levantaron Y dijeron Que querían ser Alcaldes Y eso es lo que Estamos viendo Porque ninguno De los dos Ha hecho nada Por este partido No ha levantado No ha levantado Una peseta Luego pregunta O sea A base de la información Que se me suministra Y él como Ejecutivo Primer ejecutivo Pues estaba Eso bueno Tiene Noel Fíjate Noel Desde que yo Lo conocí Ayer en Aguabo Que él corrió Para la posición Cuando empezó a correr Que trabajaba Él trabajaba En Sesco En un Macao Siempre que lo llamábamos Siempre contestaba Creo que lo tenemos Por ahí ya Siempre contestaba A la llamada Noé Y Noé Siempre estaba Disponible Para nosotros Contestar todas las preguntas Eso bueno Tiene Noel Así es un alcalde Que cuando suelen Las preguntas Y cuando suelen Las preocupaciones De los pueblos Dan la cara Las fáciles O las difíciles Ah no claro Yo le iba a preguntar A Noé Que cuál era esa carellita Que dijeron Que le iban a presentar Por estar Manejando el vehículo Oficial En las campañas Políticas Que hubo de eso Alcalde Dígame Mira Wicic Disculpo que se cayó La llamada Que entró otra llamada Pero Vuelvemos otra vez La ignorancia De lo que es el capricho De algún día Posiblemente levantarse En ser alcalde Mira Ahora vamos a olvidar Los que me retan En primaria Porque Ciertamente Eso lo vamos a tener El 9 de agosto La presidenta Del partido popular Es muda Entonces parece que Alguien le dijo Tienes que hablar Tienes que decir algo Y entonces La llevan A que ejecute Su ignorancia Hacer una querella A la comisión De elecciones Acusando de servidor De usar el vehículo En actividades políticas Primero Nosotros La ley El estado de derecho Actual Establece Que tanto De los jueces Como fiscales Alcalde Senadores Representantes Están excluidos De esa parte De la ley Por la función Así que Es tan cobarde Porque no hace La querella Juramentada por ella Sino que envía Unos terceros Usamos Susterfugios Dentro de la ley Para poderles Hacer esa querella Y decir Que está fiscalizando Cuando le preguntaste Por el presupuesto Wisin Nunca te contestó Nunca contestó Así que La realidad es Que no hay capacidad No hay conocimiento De lo que es Administración pública Y el pueblo Se ha dado cuenta Sobre eso Esa otra persona Candidata de Partido Popular Cuando la tengan Nuevamente Wisin Algún día que la tenga Porque yo sé Que te he oído A las entrevistas Te he oído Pregúntale Que oposición Entre el Partido Popular Le ha ocupado Ni tan siquiera Funcionada De colegio ha sido Así que Eso es lo que Parece que son sueños Que tienen Y se levantan Con Mañana quiero ser Alcalde o alcaldesa Y entonces Conocen 100 personas Y dicen Que pueden ser Alcalde Esto conlleva Más allá Seriedad Conocimiento Compromiso Y obviamente Conocer Lo que es La gestión De gobierno Conocer Lo difícil Que es esto En este momento Con una junta Con otro fiscal Atacando Las finanzas Municipales Donde todos los días Tienes que reinventarte La rueda De cómo mantienes Unos servicios Cómo mantienes Tu implomanía Nosotros Es un municipio Pequeño Con un presupuesto Pequeño Que cuando llegamos En el 2013 Cogimos un déficit Que tú muy bien Conocen Por más de 25 años Por 6.9 millones De dólares Y nosotros En apenas 4 años Eliminamos el mismo Y no lo digo yo Te invito A que busques El informe Del contralor Año tras año Consecutivo Cerrando El superávit Cumpliendo Nuestras obligaciones Aquí habían empleado Que se retiraban Y no podían Coger su pensión Porque el municipio No se la pagaba Espleados actuales Que pagaban a ELA Y no podían Coger un préstamo A ELA Porque el municipio No lo pagaba Aquí se le debía A la Yarez Cuando yo llegué Fue mi primera Nómica Tú lo recuerdas Muy bien La Yarez Nos embargó Las cuentas En mi primera quincena Cuando llegué Como alcalde Todo eso Es cosa del pasado Nosotros lo arreglamos E enderezamos la finanza Como ya te dije Haciendo la justicia A nuestros empleados A nuestros ciudadanos Y haciendo obra Nosotros hemos repavimentado Caminos en todas las comunidades Nosotros hemos entregado Ayuda a materiales Nosotros hicimos Los kioscos De Tropical Beach Que fueron devastados Por el huracán Se restableció el malecón Con la administración De Alejandro García Padilla Y hemos hecho puentes En comunidades Tú sabes la pelea Que vivimos Por el puente Tropical Beach Por el puente De Río Blanco La cuesta del Pilón En la carretera 927 Así que es un sinnúmero De obras Que nosotros hemos hecho De gestiones Que ha hecho Nuestro gobierno municipal Para atender Las situaciones De nuestro pueblo Así que No hay peor ciego El que nos quiera ver Y cuando tú le preguntas Lo único que hablan Es de la plaza Claro La plaza es un proyecto Que el banco Cuando quebró El municipio Perdió el 50% Del dinero Y por eso Ese proyecto No se pudo ejecutar Ese proyecto Está subastado Adjudicado Y con permiso Lo que falta Es dinero Pues como te dije Con la boca Alguna computadora Cualquiera administra Es verdaderamente Estar sentado En la silla Una última pregunta ¿Qué va a pasar Con los abanequitos Esos que No están soplando Allá en En Aguavo Y que iba a bajar El coche de la luz ¿Qué pasó con eso? Uy sin Eso es un proyecto Privado Ese proyecto Está litigando En la corte Con los seguros Así que hay un reclamo De parte de la compañía Para poder entonces Reemplazarlo Porque la información Que tengo Del CEO De la compañía Es que se van a hacer Nuevo Y entonces Está en esa discusión Con la reclamación Del seguro Para poder entonces Llevar a cabo El proyecto ¿Usted está listo Para ganar las primarias? No, yo Nosotros 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 Tomamos ganos Aquí en Aguavo Apuntado por ahí Aquí va a ganar Pedro Pierluisi Y Noé Marcano Alaba lo que vive Mire Recibo acá Un mensaje Para que le pregunte Lo siguiente Que qué pasó Con Julio Koch Y el tenis de mesa Bueno Julio Koch Tiene su centro Allí Obviamente Es una Algo que él corre Privado Nosotros solamente Damos las facilidades Así que Imagino que estará esperando Cumplir con el protocolo De apertura Porque acuérdense Que la facilidad recreativa Dentro de la ley ejecutiva Ninguna Están permitidas todavía ¿Verdad? Solamente se han dado Algunas Que la secretaria Del DRD Ha mencionado Y entiendo Que entonces Julio ¿Verdad? Una persona muy responsable Que tiene un club Muy bonito Que ha desarrollado Muchos jóvenes Entiendo que debe estar Esperando alguna respuesta Del DRD Para poder llevar a cabo La apertura Recibo a través De las redes sociales Que le pregunte Que qué pasa Con la policía municipal Que si es cierto Que usted lo único que tiene Son dos guardias Y un comisionado No tiene que mandar ¿Verdad? Hay seis policías Soto Esto perdón El comisionado es Soto Huicín Hay seis policías Tuvimos dos que se fueron Para el municipio de Macau Obviamente ¿Verdad? Como todo el mundo Aspira a tener Un mejor Oportunidades De salario De beneficio Nosotros pues Como te parece Un municipio pequeño No podemos competir Con algunos otros municipios El municipio de Macau Pues estuvo Una academia Llevó policías Que ya eran policías De otros municipios Así que En Caso Navo Se fueron Dos Yo sé que de las pelas Se fueron algunos De Yaucoa también Para el municipio de Macau Así que nosotros Vamos a integrar Una nueva policía Que estamos trayendo Del municipio de Naranjito Que es residente en Nahuabo Estamos en el proceso De la investigación administrativa Para entonces poder Culminarla Y que se añada entonces El cuerpo de la policía municipal Pero tenemos aproximadamente Ahora mismo Seis policías Oiga Y me escriben también aquí Que le pregunte Que si es cierto Que usted sigue viviendo En Nahuabo Bueno Volvemos a lo mismo El que no vive en Nahuabo No sabe Vivo en Jardín de la Este Allí a la orden Cuando quiera Luisín Te invito a que te llevas Un café Conmigo Y hablamos Y platicamos Un rato O aquel que tenga dudas Lo invito a que venga A mi casa Con confianza Oiga Oiga Ya que me habló De Jardín del Este Yo sé Yo sé Donde usted vive Este Le pregunto Cómo era la situación De los automóviles Que yo le dije Que nos llegó Información De que unos automóviles Estaban perjudicando A unos residentes allí Y usted Creo que me dijo Que usted no tenía Ningún tipo de responsabilidad Que allí había una junta No No es que no tenemos responsabilidad Porque los camiones Son municipales Pero aquí Precisamente existe Una junta De residentes Verdad Que funciona A mil maravillas Yo no tengo quejas Con eso Donde siempre están pendientes A intervenir De que nosotros Los residentes No dejemos nada De frente a las aceras En la carretera Y que esté el paso libre Para los peatones Así que nosotros Enviamos precisamente A la policía municipal A una ronda No vimos Ningún Eh Eh Situación En la vía pública Ninguna querella Que nos haya llegado Así que si tú tienes Algo por escrito Que nos puedas hacer Me lo puedas hacer llegar Con mucho gusto Lo atendemos Pero como te digo La junta de residentes De aquí Funciona a la mil maravillas Oiga Este Me dicen que le pregunte En la información Que nos La pregunta que llega ahora Es Que Le pregunte por el sector De Mariana Que usted Que lo tiene que abandonado ¿Qué pasa con Mariana? Pregúntale Que esa persona No vive en Mariana Nosotros precisamente En Mariana Estuvimos repavimentando Caminos Allí yo estuve Caminando en Mariana Hace poco Que día Quedando a la persona De que está abandonado Que estoy casi seguro Que va a hablar De la sociedad recreativa Que fue lo que ya te expresa Ese es un proyecto Que va a comenzar Que estamos En proceso De que el contrata Levante el permiso De construcción Para dar comienzo Y hace montón La rotulación Así que Yo sé que la gente Nuestra está desesperada Como pasa en todos los pueblos Por la oficina recreativa Porque mira Huiciño siempre decía Cuando hicimos La reunión por comunidad Primero era necesidad De la luz Se resolvió el agua Después era la luz Después eran los escombros Después era la carretera Y entonces Pues ahora Ya tengo todo Mi necesidad De suplir El próximo Y obviamente El trabajo Siempre va a buscar algo Con que Criticar o hablar Pero Como te dije Esto no es algo Que se hace De la noche No pierdas tu tiempo Con más de lo mismo Escucha el que tiene El control total De tus mañanas Juro Mañanero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!